Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco con nuestros temas de lactancia en los micros aquí en Bebé y Familia, hoy vamos a hablar sobre la relactancia. La relactancia no es más que el procedimiento a través del cual se restablece el flujo de leche o la producción de leche de la mamá cuando esta por alguna razón ha disminuido significativamente o cuando la mamá ha detenido o suspendido ya la lactancia previamente o simplemente cuando no hubo posibilidad de amamantar al bebé en el momento del nacimiento. ¿Cuáles son como los posibles escenarios donde se puede trabajar con relactancia? Primero, por ejemplo, puede ser el caso de una mamá que ya destetó hace un tiempo a su bebé y desea volver a amamantarlo. Otro caso podría ser bebés que en el momento del nacimiento estuvieron por alguna razón de salud de ellos o de su mamá separados por algún tiempo o por alguna otra razón no estuvieron juntos y eso hizo imposible iniciar la lactancia en el momento del nacimiento. Y otra razón puede ser por ejemplo el caso de las mamás adoptivas. En el caso de las mamás adoptivas, cuando estas mamás van a recibir al bebé una vez que nace y tienen la posibilidad de estimar el momento en que el bebé les va a ser entregado, la relactancia se puede trabajar con tiempo a través de procedimientos de estimulación del pecho y trabajos con algunos fármacos que estimulan la prolactina para que esta mamá al momento de recibir al bebé ya haya establecido cierto flujo o producción de leche y pueda pegar a su bebé adoptivo el pecho y amamantarlo sin problema. En algunos casos, como en el caso de las mamás adoptivas o algunos casos específicos de relactancia, se puede utilizar este dispositivo que se llama suplementador de crianza que consiste simplemente en un envase que la mamá deposita en aquí leche materna, si ya tiene producción, se ordeña y la deposita en este envase y en la parte de abajo se pone boca abajo para que a través de la gravedad la leche caiga y fíjense que tiene una sonda nasogástrica bien finita que a través de un adhesivo se coloca, se pega de manera que la puntica quede bien cerca del pezón de la mamá y al traer al bebé al pecho, el flujo de la leche materna por la sondita que termina entrando en la boquita del bebé hace que él se estimule con el goteo de la leche y empiece a succionar, hace el apego directo del pezón y después por sí mismo, al cabo de unos días logra hacer el apego y succionar y ya hacer el estímulo del solito. El suplementador de crianza es de mucha utilidad para los casos donde se dificulta el apego del bebé en el pecho. Otras cosas importantes que tenemos que tener claras en la relactancia es que tenemos que tener presente primero una gran motivación y deseo de amamantar por parte de la mamá, es bien importante porque es un proceso que requiere de paciencia, de tiempo y tarda unos días y la mamá tiene que tener un deseo verdadero de querer pegar a su bebé al pecho. La segunda es que el bebé sea capaz de hacer el apego en el pecho para que necesitamos que, para que él pueda hacer el estímulo directamente y la otra es que la mamá necesita una red de apoyo importante tanto a nivel familiar como profesional para llevar a cabo todo este proceso. Si la mamá quiere hacerlo, es importante que su familia, personas cercanas, una práctica, si tiene una práctica en su casa, sean solidarios y estén de alguna manera encaminados al mismo fin para que ayuden a la mamá a conseguir esta meta. El apoyo profesional tiene que ver más con poder hacer un plan de trabajo donde se vayan trabajando varios escenarios que si es difícil que el bebé se pegue de una manera e intentar otras e ir como orientando a la mamá hasta que se logran los objetivos. Algunos factores que pueden interferir cuando estamos haciendo relactancia son por ejemplo la edad del bebé que cuanto más chiquito más probabilidad de éxito vamos a tener si son bebés de tres semanas o menos, el éxito está casi asegurado. El tiempo que tengan los bebés sin amamantar, por ejemplo, si es un bebé que fueron destetados previamente, cuanto más tiempo haya pasado entre el momento que destetaron y el momento que iniciamos la relactancia, va a ser un poco más complicado el retomar el proceso. Entonces es importante siempre que tomemos en cuenta que hay otros factores que van a interferir pero que siempre haciendo todo de la mano de un profesional que las apoye es posible. Entonces nosotras felicitamos a todas las mamás que decidan de alguna manera relactar a sus bebés y bueno, estamos a la orden para cualquier apoyo que necesiten para facilitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!